No hay pedo, no hay pedo. Aguas. Son un montón, son un montón. Hay que... Hay que dejar... Hay que dejar revivir. 20 kills, 20 kills, 20 kills. Oye, pero no tengo ni armas eh, cuidado. Ahí donde no hay armas, ponte pilas. Eso. Ay, arroña, con dele puto en la cabeza. Perro, ¿de dónde aprendiste eso? Ándale, ándale, uno menos, uno menos. Eso es porque sigo a Adley, yo negreñas. Ay, ya arroña, voy. ¡Pum! Me dan con mazuca, me dan con mazuca. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Tengo dos aquí abajo. ¿Son cómplices? Voy, 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 voy. Buena, 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 buena. Estoy hackeando. Estoy hackeando, estoy hackeando, déjame activo el hack. Kill para las 20, la neta. No, llevo tres, llevo tres, loco. Nomás faltan 17. Muchísimo más de la mitad, loco. Todo bien, hombre. No pasa nada, si se puede. Aparte, traigo sniper, loco. Eso no pinta bien. Cuando agarra sniper. Mira, qué buena. No, mucha kill, la neta, loco. Remata, remata, remata. Eh, tenemos que entrar calles. Tiene placa de software. Diferente partida, Greña, que se puede, ¿no? No, 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 tiene que ser la misma. Aquí anda hackeando ese vato. Aquí hay uno, Greña. Lo veo, lo veo. Buenísima. Hay que rematar de vuelta, ya. Eso también, pero nunca hemos llegado a 100 mil reacciones. Aquí, aquí. Ya va a empezar con tu torreta pedorra, loco. Ya se durmió, se durmió, se durmió. Viene Fultim, viene Fultim, viene Fultim el helicóptero, pila. Aquí hay uno, Greñetas, aquí hay uno. Vuelo, loco. Ahí te va a cargar el empleadorado, loco. Ponte atento al chopper, loco. Ponte atento al chopper, eh. No perdonan esos vatos, ya saben. Traen el dedo bien metido en el fundillo, loco. Y se van a bajar con toda la roña, eh. Cuidado. Ahí vienen, ahí vienen. Está preparando ahí. Otro helicóptero, viene sobre el del helicóptero. Traemos tu torre. Mira, 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 mira. ¿Qué te estoy diciendo, loco? No, déjame que cambie este coche y nada. RPG, tumbadión. Mira otro helicóptero. Ponte las pilas, nos están acorralando, nos están jugando aquí. Granada de fragmentación. Joder, tu madre. Espérate, Greñas. Porque ya me estoy enojando. Me doy al helicóptero. Está nada destruirse, eh. Me estoy cabreando, gente. No, 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 no. Tiene gente allá en el fondo. Uy, casi le pego al viejo. Pégale, Greñas. Pégale a ese, güey. Es que está bien escondido, eh. Agua, hay uno volando ahí. Ah, es el helicóptero. Pum, casi le volamos la cabeza otra vez y no se la volamos. Pum, le la volamos. Casi estoy en cuenta. Está muerto, está muerto el viejón. Ah, casi le volamos la cabeza. El helicóptero no deja de visualizarnos, eh. Ese es lo que hicieron. Televisa. Cuidado, cuidado. Cuidado. Buena. Eh, eh, por eso, por eso. ¿Qué se te ofrece, pues? Buena, buena, buena. Gente, la mejora, gente, la mejora. Por la mejora, por fuente. Helicóptero, pum. Es mentira, loco. Ah, me metí el dedo en el fundillo a ver qué sentían esos vatos y me gustó, breña. No, 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 pero sácalo, sácalo. Aguas, aguas, aguas. Porque ahorita bajamos todos esos dedos. También eso. Ay, ya. Qué loco, ponme con unas morritas. Digo, con unos vatos aquí. Mira, ahí vamos a bajar, ahí vamos a bajar. Con la mochila de fuego, viejo, te voy a poner. Aquí estoy bajando ya. No hay pedo, no hay pedo, breñetas. Aguas. Son un montón, son un montón. No te bajes, no te bajes. Inga tu mano, se bajó el breñeta, inga tu mano. No te bajes, no te bajes, no te bajes. Agarrate cover, loco, agarrate cover. Ah, está muerto. Dos menos, dos menos, compa, ayude. Me están acabando, me están acabando. Pum, 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 pum. Tres menos, tres menos, el cachorro. Me cayó uno, cuidado. Buenísima. Eso, eso, eso. Ocho, 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 ocho. Ocho, 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 ocho. Ocho, garocho, cuidado. Ocho, garocho, jack 12. Hey, allá, allá tenemos, allá tenemos gente. La casita. Guantara, guantara, guantara. Boom. Se está curando, se está curando, aprovecha. Boom. Dulce de leche, de esta. Eso, bueno. ¿De cuál? ¿De cuál leche? No, fue sin querer, fue sin querer. Llevamos nueve, llevamos nueve, llevamos nueve y yo llevo ocho. Hey, vámonos de aquí, loco, otra vez. Cuidado. Hey, graneta, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Para que revivan, pues. Para que revivan, pues. Por eso, vámonos. Tenemos otro, tenemos otro. Tenemos otro aquí a un lado. Me dio miedo, me dio miedo. La arteri, loco, la arteri, la que está arriba. Cuidado. La arteri no se quiere morir y no se quiere pegar. Nooo. Y tampoco era vos, loco, tampoco. Vámonos, vámonos. Aguas. Es el vato, es el vato. Hombre, muere vos, loco. Vamos con la arteri. Por eso, ¿nos vamos a ir o la vamos a matar? Nos vamos a ir, nos vamos a ir. La vamos a dejar la arteri. Para que quiera vivir. Vámonos, pues. Vámonos, vámonos, pariente. Échatelo, échatelo, granetas. Hombre, ¿qué onda los problemas? Ese, loco, le tengo que pegar. Gente. Hombre, loco, no quiere pegar ninguno. Ahí va, ahí va. Tira. Eh, me pegó la arteri, greñitas. Hay que hacerle el amor ya. Vale, vale, vale. Todo bien. Mato uno aquí, mato uno aquí, verme. Fuera, apuntar con el Iper. Airdrop has been delivered. Un drop. Enfaging enemies. No se las tiran, ya lo veo. Al uno lo dejé sin placas, pero no sé cuál. Ahí lo veo, lo tengo en mi grana. Hay uno aquí a mi derecho también. Los colores te vas a ir. No, era el último. Chinte, guay. Echale. Está bien rastado, no loco. A las doce, a las doce en punto, a las doce en punto. Sí, sí, sí. Tengo dos derribados. Es que uno sin vida acá. Hijo de su madre. No, no, no. Todo bien, todo bien. Está un tiro, está un tiro, eh. Ah, la madre. Está saliendo roya, la voy a caer a este, la voy a caer a este. Tengo dos ahí, te han tocado los dos greñas, pero está reviviendo también. Está saliendo roya, loco. Greña, veinte segundos, eh. Igual si puedes, ve y regresas. Ay, hijo de... No, no. Tu enemigo está haciendo las tijas de la etapa. Espera para la revivión. El airdrop está llegando. ¡Aquí me cae uno! No, me muere. ¿Cuál te mató? ¿Cuál te mató otro? Voy a entrar aquí, Greñeta. Cúbreme. ¿Estás vivo? Qué bueno. Sí, pero ya están llegando, cuidado Sí, sí, sí ¿Ya estoy dentro, granietas? Dale, no tengo humo, sé de lo malo Arriba aquí, viejo, me avisas cualquier cosa ¿Tú ves a esa tercera persona o no? Sí, 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 veo, sí, veo Igual, igual estoy viendo ahí ¿Tienes placas azules? Tengo placas, tengo, te doy ahí Ahí está, ahí está, ahí está, con eso ¿Ya me llegan aquí? ¿Para qué bueno? Mira, ya, saca, hay uno con... Hijo de su madre Ah, la roña, qué buena ¡No, me bajó el perro, loco! Ayúdame aquí, gran, ayúdame aquí Mira, ayúdame, mata al perro Escucha, buena No, 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 no Ahí viene otro perro, ahí viene otro perro Ah, pues... Un besón ahí más, si son Un besón a la garachina Ayúdame aquí, gran, aquí hay gente Allá roña, gente, allá roña No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Only two teams left Getting close to it No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Roña Te va a quebrar de atrás ¿Quién me va a andar quebrándose, compa? Mira la roña Compa ¿Qué le parece esa morra? ¿Qué le parece esa morra?